Hola a todos, muy buen día. El día de hoy, durante mi paso por Montería, me he encontrado en la plazoleta de comida, un restaurante de comida libanesa llamado Fairuz. Como pueden ver aquí, tenemos baba ganoush, aquí que es crema de berenjenas, tenemos warakena, que son las hojas de parra y tenemos aquí lo que es humus, crema de garbanzos, además de kibbe, tabule, tenemos aquí arroz con almendras, falafel y jugos naturales. Quienes estén interesados en disfrutar de la comida libanesa aquí en Montería, pueden venir a la plazoleta de comidas el nuestro. Y encontrarse con estas deliciosas hamburguesas. También hay shawarmas, aquí como pueden ver, de diversos tamaños. Y tenemos aquí también otras recetas. Este es el Fairuz Mixto, el que he pedido, como pueden verlo aquí. Exactamente este. Y pues vamos a degustar. Quienes quieran venir aquí en la plazoleta de comida, aquí en el local 0271. Aquí, Fairuz Cuisine Libanesa. Un restaurante de comida libanesa. Hay que tener en cuenta que la comida libanesa es una de las comidas más saludables del mundo. Es una comida mediterránea y muy nutritiva. Exactamente las hojas de parra que contienen antioxidantes y pueden ayudar mucho a tu organismo. Cuando desees, venga a Fairuz Cuisine Libanesa. Aquí, como lo pueden ver. Aquí, muchas gracias por esta oportunidad y espero que muchas personas vengan a este lugar. Dale, muchas gracias a ti. Igual es lo que quiero estar en la página de Instagram. Ok, muchas gracias. Un gusto.